Erick, tres hits nuevamente en este partido, remolgas la vuelta para dejar en el terreno, segundo partido para los leones ganando por esta vía. Parece que dejaste, recogiste las cosas donde lo dejaste la pasada campaña. Cuéntanos de este grandioso inicio. No, yo lo dije antes, ¿me entiendes? Nosotros terminamos el año pasado con una hambre, una energía única, y desde que yo llegué al entrenamiento eso es lo que he vivido, y más ahora con ese stack que tenemos ahí de mucha experiencia, y yo creo que la armonía está un poquito más lavada que el año pasado. Erick, ganan por segunda noche, por segundo partido consecutivo dejando en el terreno. Háblanos de ese turno, ¿te sorprendiste que te enfrentaran? Así como tú lo dices, yo sorprendí, pensé que me iba a dar cuatro malas en realidad, pero cuando vi que el catch se bajó, puse mi enfoque 100% a buscar mi pitcheo y hacer mejor swing que podía. ¿Cuál pitcheo estuviste conectando? Fue un sinker, un sinker en realidad, porque el tipo estaba como 98, entonces tenía que estar ready para la recta. Segunda victoria dejando en el terreno, háblanos de cómo anímicamente les hace sentir poder venir desde atrás sin importar la situación del juego en la cual se encuentran. Yo creo que es una situación muy buena, porque eso no va a dar a demostrar a nosotros, que no importa cómo estemos en los últimos inis, tenemos chance de retomar el juego, y eso creo que es algo clave en realidad. Muchísimas felicidades, Erick, por el gran inicio que has estado teniendo, y que sea el inicio de más cosas buenas. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.